En tus manos XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 20603 Ninguna notificación ha recibido el Tribunal Electoral de Tabasco Respecto a la solicitud de juicio de procedencia contra el magistrado Jorge Montaño Confirmó la presidencia del órgano La presidenta del Tribunal Electoral, Jolly Devey Alvarado Garantizó la actuación del tribunal frente a cualquier escenario que se presente En razón del juicio de procedencia solicitado contra Jorge Montaño El diputado del PRD, Rafael Acosta Lamentó que hasta ahora el presidente de la Comisión Instructora No haya convocado a los integrantes para atender el caso del magistrado Jorge Montaño 7 de la mañana con un minuto Un juez federal habría decretado que el alcalde de Macuspana, Víctor González Valerio Incurrió en desacato y diera vista al Ministerio Público Federal Por desatender resoluciones, aseguró el diputado Francisco Castillo A encabezar los reclamos de los campesinos de Jalpa y Nacajuca Por el caso del Pozo Terra 123, tras el dictamen que dio a conocer Pemex Llamó Movimiento Ciudadano a los diputados federales y al gobierno del estado A pegarse a los resultados que emitió Pemex ante el reclamo de los afectados Y no politizar el tema pidió la SOTO Un fuerte olor a gas en la clínica 43 del Seguro Social Provocó que pacientes y personal fueran evacuados ante el temor de que ocurriera un siniestro Protección Civil determinó que una falla en la válvula de un tanque estacionario de la clínica Que recientemente fue abastecido ocasionó la fuga El cuerpo de una mujer sin vida fue hallado en un potrero en Villa Chontalpa Con más de 20 puñaladas 7 con 2, saqueada, fue una escuela primaria en Tacotalpa, El Botín, más de 20 mil pesos Una reunión con la Fiscalía del Estado y Seguridad Pública Solicitaron más de 15 delegados a la Secretaría de Gobierno Para dar a conocer la situación de sus comunidades Desarrollo Social del Estado dijo desconocer el índice actual de pobreza que hay en Tabasco A dos años de que el gobierno del cambio asumió el mando Más de 200 casas desocupadas han sido invadidas o desvalijadas en el fraccionamiento bicentenario Confirmó el INVITAF 32 mil tabasqueños se quedarán sin votar el 7 de junio Luego que no acudieran a actualizar sus credenciales Y 16 mil más estarían en riesgo Ya que no han recogido su identificación Informó el INE Ayer se registraron en el PRD Alipio Bando Como precandidato a la Alcaldía de Comalcalco El regidor de Centro Melvin Izquierdo Y el exfuncionario estatal Jorge Bracamontes Quienes aspiran a una diputación local entre otros Hoy el PT Nacional definirá quién será su candidato a diputado federal Por el sexto distrito en Tabasco Hacer a un lado los intereses personales y de grupo para ganar las elecciones próximas Pidió el PT a Movimiento Ciudadano a quien reiteró la invitación para ir en alianza 7-3 y con un no le respondió el partido Movimiento Ciudadano al PT de formar una alianza Al reiterar que desde un principio fueron claros el decir que irán solos Ayer la diputada federal Nelly Vargas se registró como precandidata a la presidencia municipal de Centro Por su partido Movimiento Ciudadano Caso cerrado Es para el PRD la renuncia de Rosalinda López Sentenció la dirigencia estatal La primera reunión de planeación con Rosalinda López sostendrá mañana jueves Más bien hoy jueves la dirigencia estatal del PAN Anunció su presidente Julio González A recapacitar llamó el PT a Rosalinda López Tras su renuncia al PRD La legisladora no debe abandonar a las izquierdas o la chupará el chamuco Advirtió El PRD nacional aprobó una lista de perdedores afines a Peña Nieto Acusó la corriente Movimiento Progresista 7 de la mañana con 4 minutos El PRD va directo al barranco Advirtió René Bejarano Un juez federal dictó autodeformar prisión a un hermano y un sobrino del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero Pemex buscará desalentar la ordeña de ductos por parte del crimen organizado Al modificar su estrategia en el traslado de gasolina y diésel para consumo final Ahora solo enviará a través de ellos productos no terminados Diputados federales pidieron que así como se busque indagar los contratos firmados por Juan Armando Hinojosa Con el gobierno federal también se investiga la empresa Tradeco Presuntamente beneficiada con distintos contratos en la administración de Felipe Calderón El Senado avaló la reforma que acota la deuda de los estados La bolsa mexicana alcanzó su mejor nivel en el año El tribunal de Ginebra abrió una investigación sobre lavado de dinero contra HSBC Por lavado de dinero y sus oficinas fueron registradas por autoridades El gobierno de Estados Unidos espía a México a través de computadoras personales de las principales marcas Desde 1996 reveló una compañía Son las 7 de la mañana con 5 minutos y un nuevo misterio médico surgió en Estados Unidos Hay más de 100 niños paralizados Estos son los deportes El Paris Saint Germain empató ante el Chelsea a un gol en la ida de los octavos de la Champions Javier El Chicharito Hernández fue citado por el técnico del Real Madrid Carlos Ancelotti para el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Hoy ante el Schalke 0-4 Chivas venció 1-0 a Lobos Boab con dudoso penal en la Copa MX Mientras tanto Dorados 3-0 a Irapuato Monterrey 5-0 a la Altamira Chivas, bueno ya lo habíamos dicho, derrotó a Lobos Boab 1-0 Mientras tanto en la Libertadores ayer Independiente de Colombia derrotó al Atlas un gol por cero Hoy toca el turno a los Tigres del Autónomo de Nuevo León contra el Juan Aurich Tras la derrota en la Libertadores la afición de Atlas pidió el cese de Tomás Boy Los pitchers Juan Sandoval y Manny Acosta regresan a Diablo Rojo del México Para la campaña 2015 Y hoy arrancan los campos de entrenamiento en el mejor béisbol del mundo Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Nucatán, buenos días México ¡Gracias!